Gracias por continuar con nosotros en vivo. Con Jesús Nova, VTV, Canal 32. Es un gran privilegio poder hacerles compañía. Estamos conversando sobre cáncer, el impacto psicológico. Para no hablar del impacto económico, que también tiene un impacto psicológico. Pero conversamos con el doctor On Blanco, un especialista con toda la preparación académica y la experiencia para hablar de estos temas. Y antes de ir a la publicidad, doctor, yo decía, hay varias etapas del cáncer. Ya usted abordó la primera etapa, que es cuando las personas reciben la información. Pero cuando viene la radioterapia, la quimioterapia, comienzan situaciones físicas. Se caen los cabellos, se caen los pelos de la cara. La gente se queda débil también cuando pasa por esos procesos. Tiene vergüenza, inclusive, a que los vean así. Muchas mujeres usan pelucas. ¿Cómo se maneja esa segunda etapa? Y luego la tercera etapa, en el caso de que ya el cáncer es terminal. Y por último, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo vive una persona la información de que el cáncer que había desaparecido reapareció? Y no solamente que reapareció, sino que ha hecho metástasis. Y que la muerte entonces está cerca. Le escuchamos. Bueno, con respecto... Son muchas cosas. Con respecto a las etapas, eso nosotros lo podemos anticipar en el proceso terapéutico y también ayudando a la familia. O sea, nosotros sabemos, por experiencia y por haber trabajado con pacientes de esta situación, te comentaba fuera de cámara, la esposa es sobreviviente de cáncer de útero, ¿no? Y siempre es difícil. Pero nosotros podemos, digamos, anticiparlo haciendo al paciente consciente y haciéndole entender que esta realidad va a llegar. Que esta realidad es dolorosa y que realmente se va a desmejorar. O sea, nosotros tenemos que anticiparle al paciente durante el proceso psicoterapéutico que esta verdad va a llegar, que esta realidad va a llegar. Ahora bien, cuando el paciente está ya recibiendo radioterapia, quimioterapia, que físicamente y fisiológicamente aparece el impacto, aparece el golpe, siempre hay este sentimiento de pérdida de la identidad, ¿no? Este no me lo esperaba, me lo dijeron, pero yo no pensaba que iba a ser así, ¿qué tan mal me veo? Y ahí hay una combinación de elementos. Primero, la comprensión de que si ciertamente se está desmejorando, la identidad, lo que ha vivido, lo que él representa, lo que ella representa para quienes le amamos, para quienes le queremos, para quienes estamos alrededor, permanece intacto y que sigue siendo una persona importante, que sigue siendo una persona de referencia para nuestras vidas. Y segundo, que ahí entonces conecto con lo otro que tú me comentabas, el hecho de, esa persona quiere que lo sigan valorando, lo sigan mirando, lo sigan queriendo por él, no porque le tengan lástima, porque le tengan pena, porque no tienen de otra, porque tengo que cargar con él. Mucha gente hace eso, y cuando una gente es diagnosticada, lo que va es a cogerle pena. Sí, sí, sí. Ay, yo lo siento, tú, ahora tú tan joven, te diagnosticaron con esa enfermedad, ay, tus hijos. Óyeme, ya es bastante carga. Cuando una persona es diagnosticada, tiene hijos, sabe. Y eso es una de las cosas que le preocupan. Claro. Y hay que verlo también. La familia y el terapeuta está ahí para acompañar y para dar apoyo. No para coger pena, no para quererlo con lástima, ni tampoco para vivir de espaldas a eso, ¿no? Porque también a veces tenemos una tendencia mágico-religiosa, de que es verdad, nosotros tenemos en nuestra cultura, en nuestro etos, fe, religiosidad, etc. Pero hay una realidad médica, que nosotros no podemos vivir a la espalda de esa verdad. No, es una verdad, hay que cuidarse, hay que tomar acción con eso. Perdóname, usted está diciendo algo, que yo no quiero que pase desapercibido. Que usted lo suelte de esos layos y que pase desapercibido, no. Mucha gente, irresponsable, lo está diciendo una persona que no solamente es comunicador, sino que soy pastor, pastor cristiano evangélico. Pastores que yo he visto capaces de decirle, tú tienes fe, suelta la medicina. ¿Cómo que suelta la medicina? Claro. Irresponsable. Claro. O acaso no es bíblico también, que el don de ciencia lo dio Dios. Claro. Entonces, si bíblicamente está ahí, tú no le puedes decir a una persona que porque tiene fe, deje de darse el tratamiento que necesita para un tema de salud cualquiera y mucho más un tema como el cáncer. Claro. Y perdóname que haya hecho este inciso en su exposición. No, no, pero está muy bien, está muy bien la acotación, la aclaración. Porque hay unas acciones que se tienen que tomar, que ahí es donde fue que me quedé. O sea, hay una realidad que no podemos estar a la espalda de ella porque es una realidad que golpea todos los días, una realidad que está ahí, es una realidad que es la que hace que me dé náusea, que yo vomite, que me duele la espalda, que sienta deseo de quitarme la vida, que nada tenga sentido, que no me da apetito, que no sé cómo me están mirando las personas en el trabajo, que también ese es otro punto. O sea, volveré a trabajar. ¿Cómo me recibirán las personas en el trabajo al saber que tengo cáncer? Es cómo todo el ecosistema de esa persona le ayuda a vivir con esa verdad y a comprender que la vida merece ser vivida con esa condición porque todavía pueden ser útiles a otros, aún cuando estén postrados en un sofá o en una cama, porque toda esa experiencia de vida también es riquísima. Entonces, cuando la persona pierde esa conexión de para qué vivo, quién soy, porque esto me lo ha robado, es donde sí se exacerba la condición y donde aparecen mayores factores de riesgo para que se quite la vida, etc. para que deje de comer. Hay personas que dicen, no, tienen cáncer, pues no como. O sea, no me voy a quitar la vida, digamos, de manera violenta, pero entonces dejo de comer. O sea, es una acción que nosotros tenemos que verla desde un punto de vista comunitario. El terapeuta no es un mago, la familia no necesariamente tiene los recursos, el terapeuta se lo da, pero todos nosotros ayudamos a que esa persona siga viviendo y siga creciendo con esa realidad. No minimizamos el cáncer, no lo queremos con pena, tampoco lo ponemos a declarar realidades inexistentes, tampoco le decimos no, porque no podemos tampoco alimentar falsas esperanzas. Será la idea que estaba buscando. ¿Por qué? Porque también hay personas que se acercan. No, porque con tal tratamiento, a fulano le pasó. Hacer comparaciones con el tema de cáncer también es muy doloroso. Es muy doloroso. Es muy doloroso. ¿Por qué? Porque esa persona lo está viviendo de una manera muy íntima y muy particular. Nosotros también tenemos que entender que nosotros somos un canal, somos una ayuda. Nosotros como seres humanos estamos para acompañar, para decir, mira, estoy aquí, sé por lo que está pasando, yo no he pasado por ahí, pero respetuosamente estoy aquí y me duele. Pero llega un punto, siempre hablo del fuera interno. Y que cada organismo funciona diferente. Es que cada uno lo vive de manera muy diferente a nivel íntimo. Claro. Íntimo. Cuando a nosotros nos dieron la noticia, me dolió, es mi esposa. Pero como ella lo vivió y como ella lo sintió, yo podría acercarme a un 80%, pero hay un 20% que no sé. Entonces... Solamente ella tiene acceso. Exactamente. O tuvo acceso en ese momento. Con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico, pero sobre todo con el de cáncer, esa es una realidad. Ese espacio íntimo de comprensión y desde donde nace el deseo, la intención y la voluntad de seguir adelante es muy íntimo, muy personal. De forma definitiva, hay un impacto directo para bien o para mal de cómo te trate el medio ambiente en el que tú te desenvuelves. Correcto. Si el medio ambiente no contiene, esa vida se ha perdido ya. Doctor, en el caso de personas que pasan el proceso, le dan quimioterapia, le dan radioterapia, le dan un montón de pastillas, le cambian la forma de alimentación, no se pueden comer un dulce porque el dulce, el azúcar, el cáncer se alimenta del azúcar y llevan una vida, digamos que, apegada a los tratamientos. Y de repente, cinco años después, que lo hemos visto en muchas ocasiones, cuatro o cinco años después, vuelve y aparece el cáncer. ¿Cómo esa segunda información de la reaparición del cáncer impacta la psíquese de la persona? Como cada hijo es diferente, cada diagnóstico es diferente. Es una verdad parecida, pero no es la misma. Es una verdad nueva. Y yo tengo que hacer un proceso distinto al del primer diagnóstico o al del segundo diagnóstico. Es la necesidad, cuando ya te dicen, mira, ha hecho metástasis, la necesidad de volver a hacer todo el proceso que hemos dicho, de volver a reencuadrar y ya sí tener la certeza de que en algún momento voy a dejar de existir y que puede que no haya vuelta atrás. Ahora bien, es importante saber que toda persona que recibe un diagnóstico de cáncer, aún cuando no ha recibido el diagnóstico de que ha vuelto el cáncer, vive con este miedo, con este temor. Entonces, también dentro del proceso de psicoterapia, siempre es bueno tener eso como una realidad, no como una victoria. A ti no te ha hablado de cáncer más nunca. No. Es cierto que no vivimos de manera negativa, vivimos de manera positiva. pero no estar, entender que no se está exento de que no le vuelva a dar. Es una realidad que está, que en su momento, cuando llegue, la abordaremos. Una persona joven, una persona adulta, reciben la misma información de que tienen cáncer. La asumen de forma diferente. Sí, definitivamente la diferencia de edad da una comprensión distinta. No es lo mismo Jesús tener ya toda una vida y tú recibir la noticia y reconciliarte porque has vivido lo suficiente. Hay una serie de elementos que dan la experiencia, que dan el conocimiento, que no lo da la juventud, que también, de la misma manera, recibe la noticia. los mecanismos de afrontamiento, los mecanismos de reconciliación con esa realidad, también las herramientas de las que disponga la familia son completamente distintas. Se suele tener, de hecho, mucho más pena la gente, nosotros como seres humanos, por un tema evolutivo, por un tema de naturalización, digamos, de los procesos. Aunque nos duele y aunque no lo estamos esperando, las expectativas de que nosotros, adultos, envejecientes, estemos más cerca de desaparecer de este plano terrenal de la muerte, es más natural a que sea un... Claro, estamos más cerca. Ahora, eso no quiere decir que hay mayor dificultad de uno o de otro para hacer el proceso y para afrontarlo de manera saludable. Muy bien. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y, de hecho, tenemos varios mensajes, varios mensajes y me gustaría que diéramos uno de esos mensajes para que hablemos del cáncer de mama porque es tan común, estamos hablando de aproximadamente un 16.5, 17% de mujeres en el mundo que en algún momento en el transcurrir de su vida padecen o sufren de cáncer de mama. Pero, además, no solamente las mujeres y esto quiero que quede claro esta noche, también los hombres pueden tener cáncer de mama. Ah, bueno. De mama. No solamente de próstata, de mama también. Ojo a lo que estoy diciendo. Vamos a ver uno de estos mensajes y entonces hablamos del cáncer de mama en esta parte final del programa de hoy con el doctor Ong Blanco. Veamos. Hazlo por ti. Aunque hablar de un cáncer no mola nada, hazlo por ti. Cada 15 segundos una mujer es diagnosticada de cáncer de mama en el mundo. Sí, cáncer de mama. El cáncer más común entre mujeres. Es algo que nos afecta a cada una de nosotras y a todos los que nos rodean. Es el momento de tomar conciencia. Hazlo por ti. Está en tus manos. Es cierto que la ciencia ha avanzado mucho. Aún así, es algo por lo que no queremos pasar. No te engañes. Si te toca, te toca a ti. Así que empieza a tocarte, a conocerte, a preguntar a tu médico cómo prevenirlo. Sigue sus consejos y asiste a tus revisiones. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Reduce los riesgos. Hazlo por ti para cuidarte y cuidar de los tuyos. Para dar ejemplo y ayudarnos entre todas. La decisión es tuya. Así que frente al cáncer de mama, haz que la prevención sea tu decisión. Hazlo por ti. Hazlo por ti. Me impacta. No me impacta solamente ahora cuando lo vi en el día de hoy antes de mandarlo como parte del material de apoyo para este trabajo. me impacta mucho. Dos cosas. Cada 15 segundos una mujer esté adnosticada con cáncer de mama. Tengo amigas sobrevivientes de cáncer de mama. Doña Nelly Licairata, mi comadre, una mujer que amo profundamente, Xiomara Fortuna, una cantora impresionante de República Dominicana, sobreviviente de cáncer de cáncer de mama. Pero cada 15 segundos en el mundo una mujer es diagnosticada. ¿Cómo vemos esto en la psiquis de la mujer? y quiero, doctor, que usted también al final de esta conversación nos diga si es solamente un mes o son solamente días porque a final de cuentas la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría inclusive desde el Estado Dominicano, casi ni se habla del cáncer de mama. Es más, casi ni se habla de cáncer. pero el cáncer de mama que impacta a tantas mujeres en República Dominicana y en el mundo se recuerdan tres, cuatro días antes y se hace un encuentro con mujeres cuando hay seres humanos valiosísimos, mujeres brillantes que aún en medio de la situación inspiran a las demás mujeres para que vayan, para que se chequeen, para que se toquen, para que no vivan la experiencia que ellas vivieron y si les llega el cáncer puedan detectarlo a tiempo para que tengan mayores posibilidades de sobrevivir. Número uno es un vacío que nosotros tenemos de educación en la prevención. Si este material, si este anuncio se colocara todos los días fuera completamente diferente el impacto. Nosotros no podemos pensar en esta realidad como una muda en la que la ponemos en este mes y ya luego en diciembre desaparece porque arrancó Navidad y todo es consumo, arbolitos, romo y más fiestas y mañana gallo. Sino que debe empezarse una cultura en medicina preventiva, en la comprensión de estas enfermedades terminales, en la necesidad de hacer deporte, en la necesidad de alimentarse bien, menos anuncios con comida chatarra y disparatosa y más anuncios con otro tipo de contenido orientados a la salud integral y sobre todo a la salud preventiva. ¿Cuál es el tema? Que muchas de las pacientes que he tenido lo que dicen es ¿y si lo tengo? ¿y si me da a mí? Yo no quiero ir porque tengo miedo porque mi abuela, mi bisabuela, una tía, una prima me contaron y porque se están comparando con procesos de otras o de otros o porque de alguna manera tienen la certeza de que en su generación ella o sus hermanas les va a tocar porque es algo constante en la familia. Primero buscar ayuda para vencer el miedo y segundo ir porque es lo que dice este anuncio hazlo por ti hay que ir porque la ciencia ha avanzado mucho porque hay muchas herramientas para prevenirlo y porque también hay un montón de herramientas para contenerlo y para aprender a vivir lo malo es tenerlo no ir porque se está pensando muchas veces solo en uno pero y tus hijos las generaciones tus descendientes que es importante que tengan esta pieza de información para que ellos y ellas sobre todo también sepan qué hacer cuando tengan que también hacer este proceso cuando tengan que ir al médico cuando tengan que hacer esta revisión esto para una comprensión de la salud el álbum genealógico no es solamente para tener un álbum muy bonito con fotos sino también para comprender cuáles son los factores de riesgo que existen en mi familia Doctor minutos finales dos cosas puntuales mujer joven recibe información diagnóstico de cáncer de mama no tiene hijos ¿hasta dónde llega el miedo y qué puede pasar? una y dos ¿qué le sugiere usted? a las mujeres y al gobierno para que se siga previniendo en términos de de ir delante del cáncer muy bien número uno el impacto no es diferente es el mismo tenga hijos o no tenga hijos porque lo primero que afecta este diagnóstico es la identidad de la persona ¿qué voy a hacer yo con esto? y obviamente si tiene hijos peor o es más doloroso ¿por qué? porque entonces ¿cómo me verá mi pareja? ¿cómo me ven mis hijos sin mis hijas? ¿cómo me verá sin un cero o sin los dos? exactamente entonces ¿soy yo suficiente mujer? se me percibe como una mujer completa porque es esto ¿no? es el soy una mujer incompleta entonces después del diagnóstico es importante buscar ayuda para tratar de atravesar esta situación que ya hemos dicho que se puede segundo al gobierno ¿qué hacer? empezar a invertir en este tipo de política y dejar de invertir en otras actividades que podrían garantizar reelección o permanencia pero que al final no ayuda que se busque un impacto real que no sea solamente por muda y que realmente haya inversión en promoción preventiva de la salud para una promoción real no una promoción solamente de tres días de cuatro anuncios de Instagram o de una encuesta para ver cómo está mi punteo a nivel de elecciones o cómo yo puedo utilizarlo como argumento porque estoy en la oposición doctor doctor gracias un privilegio un privilegio para nosotros gracias por venir a compartir con nosotros un honor para mí estar aquí de su sabiduría de toda esa información maravillosa que tiene para compartir con la gente para ayudar a prevenir y para sostener a las personas que tienen situaciones de condiciones mentales o condiciones o condiciones o condiciones de salud mental en este caso todo lo que puede pasar cuando una persona es diagnosticada con cáncer el estado tiene que proteger los niños y la infancia en vez de estar metiendo ideas tontas y preocuparse por las personas que tienen sufrimientos reales y no por niños que están viviendo en su mundo y que lo que necesitan son familias que les ayuden a vivir y a crecer así es gracias doctor o un blanco un privilegio para nosotros a ustedes gracias nos encontramos en una próxima aquí en vivo en vivo con Jesús Nova BTV canal 32 hasta la próxima de la próxima